Cuidado que estoy de toque yo eh Que no me culen nada Que no me culen nada Que no me culen nada Te mata a Imporilen tío No estaba con nada mal debido tío Estoy sin mana Joder Me cago en la puta El también tiene que estar sin mana eh Va que lo matas Cuidate la nox Mira mira Te mata a Imporilen loco 4% de cada Imporilen Vamos Vamos Es que flipando